bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos la posibilidad de ganar 3 dólares en la criptomoneda matic a través de coinbase earn además también al final del vídeo vamos a hablar de un videojuego el cual está también dentro de la cadena de bloques de matic polígon en el cual también vamos a poder ganar criptomonedas de forma completamente gratis en nuestra web satoshifactory.com tenemos en la sección de exchange una entrada de blog sobre coinbase que es cómo funciona y cómo puedes crear tu cuenta además también tiene una promoción de bienvenida en la cual por realizar tu primera compra por 100 dólares o más recibirás 10 dólares gratis en bitcoin completamente gratis tienes varios tutoriales en los cuales te explicamos de forma muy detallada cómo puedes crear tu cuenta validar tu caic y empezar a operar dentro de este exchange que es muy fácil y muy intuitivo en el apartado que nos interesa es el de coinbase earn que también tienes la entrada de blog con toda la información acerca de qué es y cómo funciona de todos modos lo vamos a resumir de forma rápida y directa para que veas lo fácil y sencillo que es y que te puedas llevar estas criptomonedas de forma completamente gratis antes de nada me gustaría animarte a que te suscribas al canal si te gusta el contenido que estás viendo ya que nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido también tienes nuestra página web satoshifactory.com en la cual tenemos muchísimas oportunidades para ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión principalmente todo lo que encuentres en nuestra web está testeado y verificado por nuestro equipo y tienes la garantía de que son plataformas 100% seguras tienes muchísimos tutoriales dentro del canal de youtube y además también tienes el canal y el grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo por los cuales vamos compartiendo información de forma rápida y directa y prácticamente todos los días tanto comprobantes de pago airdrops etcétera toda la información que no nos da tiempo a realizar en vídeos la vamos compartiendo de forma rápida a través de telegram bien y la plataforma que te traemos es la de coinbase y simplemente iniciando sesión en la parte inferior aquí abajo tenemos consiga criptomonedas gratis con coinbase ea tenemos distintas criptomonedas en este caso es la de polígón simplemente debemos darle a empezar curso y se activarán unos vídeos muy sencillos están en inglés pero no te preocupes simplemente debemos leer y entender de qué trata el proyecto podemos ir pasándolo si no queremos verlo aunque te recomiendo siempre que aprendas ya que la filosofía de esta campaña siempre es ganar por aprender no te va a venir mal el saber no ocupa lugar y finalmente resolver un pequeño cuestionario si fallas en la respuesta no hay ningún problema no te preocupes porque puedes volver a intentarlo tienes todos los intentos que necesites podrías estar fallando todas las veces que quieras hasta que des con la acertada no hay ningún tipo de problema y es tan sencillo como esto aprender y ganar así de fácil además de polígón hay muchas otras criptomonedas dentro de la pestaña de coinbase ea en las cuales ya hemos recibido cobros en distintas de ellas y además con la revalorización que han tenido estas criptomonedas hemos tenido unos beneficios bastante considerables como puedes ver en nuestra billetera de polígón dentro de coinbase hemos recibido hoy día 1 de junio tres pagos de un dólar cada uno de ellos en la criptomoneda matic esta criptomoneda realmente tiene mucho potencial es una solución de escalabilidad para ethereum la verdad es que las expectativas son bastante altas con esta criptomoneda y si quieres más información y formas de generar esta criptomoneda de forma completamente gratis te animo a que visites el canal de nuestro amigo academia libertad tiene varios vídeos en los cuales explica cómo interactuar dentro de la blockchain de polígón cómo poder generarla en una faucet y muchas más formas que tenemos muy interesantes de ganar esta y muchas otras criptomonedas te animo a que te suscribas a su canal por supuesto también te animo a que te suscribas al nuestro y actives la campana de notificaciones estamos subiendo bastantes vídeos con muchas oportunidades para ganar dinero en internet principalmente sin ningún tipo de inversión bien y el juego que estamos empezando a testear es el neon district es bastante interesante corre bajo dos cadenas de bloques tenemos la de ethereum y también tenemos la de matic como ya hemos dicho es una solución de escalabilidad para ethereum por lo tanto se están entrelazando entre ellas y vamos a tener más facilidad para poder operar o para poder interactuar dentro de este juego para crear una cuenta como siempre tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo y simplemente debes darle al botón de registrarse te pedirá tu usuario dirección de correo electrónico password y repetir password aceptar términos y condiciones y resolver el captcha te llegará un mail de verificación el cual tienes que aceptar simplemente lo aceptas y listo ya podrás acceder a tu cuenta con nuestra sesión iniciada podremos empezar a jugar aunque realmente no tiene muchísima usabilidad de momento está en una fase muy temprana en una fase beta pero podemos empezar a configurar nuestro equipo y empezar a recolectar la criptomoneda neon de forma completamente gratis es muy parecido también a alien worlds el cual podemos minar y recolectar tlms te dejaré un vídeo por aquí arriba en el cual te lo explicamos todavía sigue valiendo la pena ya que si estás dedicándole un poco de tiempo diariamente puedes sacar bastante rentabilidad estamos esperando a que la moneda tlm suba bastante y esto es otra oportunidad muy parecida que simplemente por dedicar un poco de nuestro tiempo vamos a poder generar ingresos en el banner principal tienes una guía que te va a explicar todo sobre este juego para que puedas entender en mayor profundidad cómo funciona nosotros en este vídeo lo vamos a ver a grandes rasgos y cómo puedes empezar a generar dentro de la sección de delivery agents aquí estamos generando cada hora cada x minutos esta criptomoneda neon que se irá sumando a nuestro balance para hacer esto debemos ir al dashboard y debemos configurar nuestro equipo inicialmente al crear tu cuenta aquí arriba tendrás 400 neons que podrás utilizar para formar tu equipo simplemente en esta pestaña de charter aquí dentro debes seleccionar cuatro personajes los que tú quieras y debes comprar cada uno de ellos cada uno de ellos te va a costar 100 neons y es muy fácil simplemente seleccionas el que tú quieras le das a buy y directamente lo tendrás en tu equipo una vez tengas los cuatro personajes comprados simplemente debes ir a la pestaña de batalla y aquí dentro puedes formar tu equipo como puedes ver yo ya tengo mi equipo equipo satoshi tengo estos cuatro personajes pero a ti te aparecerá para crear un nuevo equipo y seleccionarás los que tú tengas a continuación le das a añadir y a guardar a continuación ya podremos ir a la parte de neon pizza y aquí dentro en delivery agents para poder empezar a jugar como puedes ver simplemente deberás seleccionar tu equipo únicamente tendrás uno todo esto es de forma gratuita vas a poder empezar a generar esta criptomoneda de forma gratis los 400 tokens neon que te van a dar son completamente gratis para que puedas armar tu equipo y empezar a jugar no hay ningún tipo de necesidad de invertir también hay otras posibilidades de invertir para poder hacer más acciones dentro del juego pero yo de momento estoy empezando estoy aprendiendo también y dentro de unos días cuando tenga un poco más dominado realizaré un vídeo más extenso ya que este vídeo finalmente será muy breve y muy rápido para que puedas empezar a jugar y empezar a testearlo cualquier novedad o cualquier cosa que quieras aportar del juego la puedes dejar abajo en la caja de comentarios para que de esta forma podamos ir aprendiendo todos juntos pues bien una vez seleccionado tu equipo simplemente debes darle a la pestañita que tienes aquí para que empiece a generar los neons por lo visto te los pueden robar si no vas reclamándolos cuando vaya finalizando esta cuenta atrás de una hora no sé muy bien cómo funciona todavía esta parte pero si tú lo sabes lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios y te lo agradeceré muchísimo por último también vamos a ver la pestaña de progreso la tenemos aquí arriba en la cual vamos a ir completando diferentes misiones como completar el registro crear nuestro primer equipo empezar a jugar etcétera tenemos distintas recompensas que tendremos que ir reclamando a medida que vayamos avanzando en el juego de esta forma iremos recolectando más tokens neon y próximamente realizaremos el vídeo con mucha más información acerca del juego para poder explicarlo en mayor profundidad y detalle poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo muchísimo a que te dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo en dogecoins es un sorteo mensual en el cual regalaremos 52 coins a 5 comentarios del vídeo que más comentarios tenga para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre coinbase earn y al final tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días realizaremos el vídeo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto